Y para eso tenemos a su titular, quien va a manejar la partitura. Es el director honorario de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, don Víctor Pablo Pérez, maestro. Buenas noches, feliz Navidad. Buenas noches, feliz Navidad para todos. Concierto especial, ¿verdad, maestro, en todos los sentidos? Concierto yo creo que muy entrañable, muy expresivo, lleno de matices y con una solista de excepción, como es Ainhoa Arteta. Por lo tanto, pues a pasar un rato fantástico, oyendo las mejores áreas de Puccini, y esas canciones iberoamericanas que todo el mundo llevamos en el corazón, que hemos escuchado de toda la vida. Creo que será, como digo, un concierto especialmente expresivo. Usted es una batuta de reconocido prestigio internacional, conoce auditorios, conoce conciertos, conoce orquestas. En muchos sentidos, el estar aquí al aire libre en pleno invierno en Canarias ¿es algo único en nuestro planeta? Absolutamente, no se da en ninguna parte del planeta. Es una oportunidad de mostrar la isla a todo el mundo, y creo que además con una maravillosa orquesta, fantástica orquesta, entregada y con un nivelazo impresionante. Creo que es un momento en el que Tenerife se muestra a todo el mundo. Ahora en Madrid, siempre vinculado a su orquesta, la Orquesta Sinfónica de Tenerife, ¿está en forma la orquesta, maestro? Está muy en forma, claro que sí. La de aquí y la de allá, solo faltaría. Y trabajando mucho cada día, haciendo un proyecto global, como se está haciendo ahora mismo en Madrid, con orquesta de jóvenes, con orquesta de niños, con coro de jóvenes, con coro de niños, y a la vez con una orquesta profesional de primer nivel, que trabaja muchísimo, tanto en el Teatro Nacional de la Zarzuela, como luego en su ciclo de conciertos en el Auditorio Nacional. Pero vamos, la orquesta de Tenerife sigue en plena forma, están con un entusiasmo desbordado, y yo creo que el futuro lo tienen por delante maravilloso. Yo creo, Víctor Pablo Pérez, que hemos conseguido el objetivo. Yo recuerdo aquellos primeros conciertos, usted lo planteaba, es una forma de acercar la música clásica, eso que se denomina música culta, pero que a veces es una frontera, ¿verdad? Acercarla al gran público. Lo hemos conseguido. Pues sin duda, yo creo que tantas miles de personas como vienen a este recinto han podido escuchar todo. Se ha visto en el resumen que hemos escuchado desde el Carmina Burana o la novena sinfrida de Beethoven, pues hasta una obra tan difícil de oír, pero tan impresionante y espectacular, como era el concepto para violonchelo de esos takovits, con Misha Maisky, con esos pelos y con esa energía desbordada. Yo creo que al final el público ha ido conociendo esas obras mundiales de la música clásica y esta noche yo creo que va a ser un momento especialmente feliz. No lo dudamos. Maestro, éxitos, un placer como siempre, recibirle en esta casa y una absoluta protagonista. Estuve en 2006 y ahora en 2016.